Bueno Gonzalo, un peso de encima te has podido quitar con esta última vuelta de 70 golpes, jugando bien, haciendo creo que son 4 verdis. El peso de encima me lo he quitado terminando el torneo, pensé que esto no iba a acabar nunca, que pesadilla, que forma de arrastrarme por el campo. Pero sí, desde luego una buena forma de acabar y bueno, te vas con mejores sensaciones si cabe. Es verdad que era un torneo que tenía muchas ilusiones puestas, siendo el torneo que jugaba en casa, en un campo que creía conocer bien. Y bueno, una semana un poco decepcionante, pero es lo que hay. Ahí solo ahora hay que mirar para adelante y empezar a preparar el torneo de Bay Hill, Lebrard Shakab y sobre todo y más importante el máster, que ya no queda nada. ¿Tú crees que el hecho de jugar en casa también ha podido influir en algo? ¿O la excesiva ansiedad o las ganas de hacerlo bien? No lo sé, no lo sé, puede, puede. Obviamente el factor campo, esa presión siempre influye. Además siempre ha sido un jugador que curiosamente nunca ha jugado bien en casa. Creo que exceptuando un top ten kick una vez en un Madrid Master, ese ha sido el highlight de mis torneos durmiendo en mi cama. O sea, que bueno, como digo, hay que mirar hacia adelante y empezar a trabajar para los torneos que vienen, que son muchos y muy buenos. Y bueno, yo creo que ya empieza a ser hora de poner las pilas y empezar a jugar al golf, que nos estamos durmiendo un poquito los laureles. ¿Ese segundo tiro en el 18 tan bueno a bandera compensa muchas cosas? Sí, y Jeffrey me decía, tira al medio de green que vamos bajo par y digo, no, aquí vamos a ir a por la bandera. O sea, si alguna ventaja tiene ir más 14 o más 13 jugando el 18 es que te puedes permitir esos lujos. Y bueno, un buen tiro que ha rodado un pelín demasiado, me he pasado al final un poquito la bandera y no he sido capaz de hacer el verde. Pero como dices, que te deja o te pone una sonrisa y te deja con buen sabor de boca para el siguiente torneo. ¿Cuáles son los próximos planes hasta el Master? Te decías Bay Hill, ¿no? Esta semana descansaré, la semana siguiente jugaré Bay Hill, además iremos con toda la familia. Y mis suegros creo que vendrán a visitarnos esa semana y ellos se encargarán de llevar a los niños a Disney mientras yo me intento ocupar de mi juego. Y luego, por supuesto, la Eurasia Cup en Malasia, que va a ser un torneo divertido, una bonita experiencia. He tenido experiencias previas como jugando el Royal Trophy, que es un torneo espectacular. Y ahora, bueno, pues a ver esta primera edición de la Eurasia Cup, qué tal sale. Y por supuesto el Master, ¿no? Es el torneo que más me apetece de toda la temporada y en el que tengo mucha ilusión y muchas expectativas puestas. Además vienen muchos amigos y muy buenos a compartir conmigo esta semana y desde luego me apetece mucho. Pues muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias y nada, que vaya genial las próximas semanas. Gracias.